Hoy quiero, por cierto, ayer fue día del periodista, profesión difícil, dura, combatida, renegada en un país como Venezuela. No es fácil, yo no voy a juzgar a los que lo hacen bien o a los que lo hacen mal. Miento, no voy a juzgar a los que lo hacen mal, voy a juzgar a los que lo hacen bien. En este caso, yo de verdad que siento un gran placer, tengo el honor de estar en un canal de YouTube, ciertamente, aunque también están en Rocko y esas cosas, en Facebook también. Y por supuesto, me siento muy bien porque este equipo tiene como cabeza visible a una mujer que yo trato de imitar. No lo intento, no puedo. Honestamente no puedo. Es muy difícil limitar el estilo, la constancia, la preparación de Patricia Poleo. Ella es un ejemplo y yo de verdad que yo me siento orgulloso y he tenido el honor de que ella me ha dado la oportunidad de dirigirme a un pequeño gran público. Yo no tengo, por supuesto, los niveles de seguidores que tiene ella, pero créanme que dentro de lo difícil que es hacerlo como inmigrante o como migrante, aunque tengo ya varios años con ella, lo empecé en Venezuela y ella me ha dado la oportunidad de seguir. No ha sido fácil. Yo quiero decir que quiero aprovechar este programa. Además, felicitar a Patricia y a todo el equipo, a todos los periodistas que como yo intentamos informar, educar, entretener. Y segundo, Patricia, para todos nosotros es un ejemplo. Se le puede criticar a Patricia, se le puede cuestionar, se puede no estar de acuerdo con ella en todo, pero ciertamente que es un ejemplo. Cuando se habla del periodismo en Venezuela, hay que incluir a Patricia Poleo. Digan lo que digan y caiga quien caiga. Y duela a quien le duela también, por si acaso. Y digo que yo me siento, a pesar de que de verdad que uno aquí no la pasa fácil, yo me siento un hombre millonario. Yo soy millonario. Realmente yo soy millonario. Yo tengo muchos millones. No me hace falta nada. Tengo necesidades materiales. Cuando yo digo que soy millonario es porque yo tengo el amor inquebrantable de una familia. Y eso vale mucho, mucho dinero. Tengo la paz, la conciencia de hacer las cosas en las que yo creo y hacerla por lo que yo creo. Y eso vale muchísimo. Y por supuesto, tengo el amor del Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, que siempre me acompaña. Y a pesar de que yo me alejo de Él, me olvido de Él también. Él siempre está allí conmigo. Yo a veces peleo, discuto con Él, pero Él siempre está allí presente. Y les repito, esto no es fácil. Algunas veces hay gente que se mete en el canal y opina. Yo trato de responderles a todos. Y los leo. Bueno, no los leo todos los días, pero de vez en cuando los leo. Y algunos que se meten para decir qué programa tan mal, otros qué programa tan bueno. Yo le digo a los que lo ven mal, no lo vean. Esa es la democracia. Y estamos en una democracia en Estados Unidos y usted puede ver o no ver lo que usted no quiere. A los que me ven porque me creen, porque me quieren, porque me aprecien, muchísimas gracias. Ustedes no saben la felicidad que le da a uno cuando a mí me escribe una señora, un señor, un caballero, un joven. Y me cuenta, me comenta. Algunas veces no reproduzco su o no me hago parte de su denuncia porque muchas veces tengo que corroborar. Y yo lamentablemente la dinámica de vida que llevo aquí, yo me quisiera ocupar al 100 por ciento, pero no puedo porque tengo que sobrevivir. Y no puedo ocuparme al 100 por ciento de solamente hacer esto, lamentablemente. Lamentablemente. Uno siempre está. Yo siempre trato de reinventarme. Yo tengo 59 años de edad. Me siento como un muchacho de 15, pero no puedo hacerlo que un muchacho de 15. Hipertenso, diabético, en fin. Uno cuando llega viejo le empiezan a uno a doler de todo. Pero aquí en Estados Unidos es asombroso ver como personas 30 años más viejos que uno y haciendo labores y echándole pierna al asunto. Y por eso también me siento millonario, millonario de ejemplos que yo veo a diario. El mejor ejemplo que yo tengo, por supuesto, además de mis padres ya difuntos, mi suegra, viva, está con nosotros. Una bendición. Mi mujer y mis hijos son un ejemplo para mí. Su capacidad, su constancia, su. A mí me asombra a veces de mi hijo y quiero hacer este programa un poco personal. Me asombra su entereza, su honestidad. Estamos en proceso de asilo. No nos ha llegado, no nos ha llegado tampoco el TPS y sin embargo mi hijo se mantiene y no acepta a mi hijo. Mi hijo no acepta cosas malas. Aquí uno, yo voy a ser honesto con ustedes, aquí a los venezolanos, a los migrantes les ofrecen papeles falsos, todas esas cosas. Pero mi hijo no ha aceptado nada de eso, ni yo, por supuesto. Y uno, este exilio, que no es dorado, lo hace a uno madurar en muchas cosas. Algunos me preguntan si vas a regresar a Venezuela. Yo quiero regresar a Venezuela. Yo se los confieso, porque si algo tengo yo es que digo la verdad, por dolorosa que sea. Yo sí quiero regresar a Venezuela, pero yo no solamente puedo pensar en mí. Porque además, yo sé que si yo regreso a Venezuela, a pesar de lo que digan algunos, yo sé que corre peligro mi vida, mi libertad. Eso es mentira de que lo van a respetar aún. Desde que llegó Hugo Chávez al poder, acabó con el ejercicio de la libertad de expresión, con el periodismo, con la comunicación. Y evidentemente que yo sé que hasta la vida de uno corre peligro, porque uno desde acá ha denunciado cosas gravísimas, gravísimas. Y yo sé que se las van a cobrar. Y entonces no puedo pensar solamente en mí, porque a lo mejor ya yo a mi edad, decirles que le tengo miedo a la muerte es mentira. Yo no le tengo miedo a la muerte, pero no la busco. La respeto. Yo amo la vida, pero no le tengo temor a asumir las consecuencias, pero no puedo pensar solamente en mí, sino en la familia. Hago todas estas consideraciones hoy porque ayer se celebró un día importante y me dio mucha risa ver algunas cosas, algunas posturas. Como el señor Diosdado Cabello, diciendo que, criticando que en Venezuela no había violación de derechos humanos. Díganselo a, en estos días me encontré a Pablo Medina, que él vive aquí mismo donde yo vivo. Díganselo al cubano que era guardaespaldas de Chávez. Y por decir la verdad que a Chávez lo mataron los cubanos, porque Chávez, dentro de lo malo, dentro del daño que hizo el charlatán, parece que estaba dispuesto a dar el paso. No lo dejaron ir a la clínica en Brasil, sino que se lo llevaron a Cuba. Y Chávez murió en diciembre, como lo han dicho muchos. Y a su esclavo pasado. Mentira que Chávez murió en marzo. Todo eso fue una payasada, un teatro del señor Nicolás Maduro. Y evidentemente que uno aquí sufre, además, porque uno no ve los, los liderazgos que sean capaces de asumir la conducción del país, de sembrar de esperanzas, de sembrar de, de, de optimismo a la gente. La gente no cree, la gente ya no cree en las ideologías, porque quienes han hablado y actuado en nombre de las ideologías han mentido, han engañado a la gente. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y por eso quizás la izquierda ha ganado tanto espacio en América, no porque sea buena, sino como dice mi amigo Tony Romero, periodista también, dice, han ganado porque no tienen con quién perder. Yo lo decía, Iván Duque ha hecho un buen gobierno en números, pero no supo vender su gestión. En Colombia la clase política quiso desaparecer a Uribe, como pasó en Venezuela con Carlos Andrés. Y miren cómo le reventó la cosa. Y ahora llegó Gustavo Petro. No voy a juzgar, no voy a juzgar a que pierda, que lo haga mal. Yo aspiro y espero, yo creo que el ser humano todos los días tiene derecho a volver a nacer. Y yo quiero que él lo haga bien por el futuro de los colombianos. Pero en América en general ha avanzado la izquierda por eso, porque la izquierda se sabe vender, sabe engañar, sabe mentir, sabe manipular. Ella sabe que la gente actúa más por emoción que por razón y eso ha sido una constante. Quería hacer esta referencia, tenía tiempo que no la hacía.